Va de smartwatch la cosa en Tutoriales Hitorrio. Así que hoy vamos a ver nuestro segundo reloj inteligente. Muy buenas tuto usuarios y bienvenidos a Tutoriales Hitorrio como no podía ser de otra manera. Y hoy estamos en el unboxing del LG G Watch, este smartwatch con Android Wear igual que el Motorola Moto 360 que estuvimos viendo anteriormente. Bueno, como podéis ver, reloj cuadrado. Hemos podido experimentar Android Wear en un reloj con pantalla redonda y en un reloj con pantalla cuadrada. La verdad que se nota, todo hay que decirlo, se nota bastante más confortable utilizarlo en una pantalla cuadrada. Porque, bueno, pues cuestiones, sobre todo de algunas aplicaciones que esos marcos están diseñadas para pantallas cuadradas y entonces en las redondas como que lo ves todo un poco más difícil. Será el ejemplo del launcher que utilizaremos en la review. Hoy vamos a hacer el unboxing, hoy vamos a hacer su desempaquetado. Bueno, pues aquí tenemos el LG G Watch tal cual nos viene en la caja. Vamos allá y nos encontramos el smartwatch en primer lugar. Evidentemente el plastiquito ya no lo tiene porque, oye, llevo unos días utilizándolo. Pero, como todavía no me ha hecho falta cargarlo, pues el resto de las cosas no están sacadas de la caja. Simplemente el reloj. El reloj, como veis, viene pues con una correa... No sé cómo se puede llamar a esto, una correa de caucho... no sé. Realmente es muy cómoda, todo hay que decirlo. Esta correa es muy, muy, muy cómoda, bien ajustadita, ni hace daño ni tampoco se está moviendo mucho la muñeca al reloj. Lo cual está súper bien y se agradece mucho. Y ahora, bueno, pues sacamos esto y tenemos cable USB a micro USB. Que, bueno, pues sería el mismo que el que podríamos utilizar para cargar el smartphone. Luego tenemos una fuente de alimentación de la marca LG. Que vamos a ver cuántos miliamperios saca. Vale, 5 voltios a 0,85 miliamperios. Yo creo que la cámara no creo que sea capaz de captar esto. Nos haría falta un objetivo macro para esto. Para llegar a leer esto. Ah, pues no, mira, 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 mira. 5 voltios a 0,85 amperios. Está bastante bien el objetivo de esta cámara. Me acabo de dar cuenta. Bueno, pues eso es lo que tenemos de momento. Y, por supuesto, no podía ser de otra manera la base cargadora. Que en este caso es una base con pines. Una base que tiene sus pines que conectan directamente con el reloj. Y es magnética. ¿Qué quiere decir que es magnética? Pues que el reloj se pega a ella para evitar, bueno, que se caiga, por así decirlo. Por eso esto es posible. Es magnética. Entonces, tú llegas con el reloj que tiene también sus pines ahí abajo. Los encaras los dos, los pines de los dos dispositivos. Y ya está listo para cargarse a través del puerto USB, micro USB, perdón, que trae la base cargadora. Esto luego lo puedes conectar al ordenador directamente o lo puedes conectar, evidentemente, a la fuente de alimentación y de aquí a la pared. Está súper bien, la verdad. Evidentemente, pues preferimos el sistema de carga inalámbrica que incluía el Motorola Moto G, uy, perdón, perdón, el Motorola Moto 360, que posibilitaba el poder sumergir el smartwatch. Mientras que en este caso, pues el poder sumergirlo, unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo desde luego este no me he atrevido a sumergirlo, ni me atreveré, sin embargo, el Moto 360 sí que le sumergí. Entonces, ahí están los temas. Por último, manual de instrucciones y garantía aplicable, ¿vale? Guía de inicio rápido, que está en español y en inglés, con lo cual es bastante extensa, es bastante extensa, la verdad. Dejamos la caja de lado y nos centramos un poquito en el reloj, que como vemos por el exterior, hoy no le meteremos caña, debido a que es el unboxing, le meteremos caña en la review. Pero bueno, podemos ver como la correa, pues como os iba diciendo, es bastante suave. En la parte trasera, pues no tenemos ningún tipo de sensor, no viene con sensor de pulsación cardíaca, ni absolutamente nada, solo los pines de carga y un pequeño botón que será el único que nos permitirá encender el dispositivo. ¿Cómo encendemos el dispositivo? Pues o bien con un clip o con un bolivic de punta más o menos fina. Dejaremos presionado durante dos segundos, ¿vale? Si atinamos bien claro. Ahora, uno, dos, soltaremos y entonces nuestro reloj se encenderá. Nos queda esa forma, esa forma de hacerlo. En el manual de instrucciones el eje lo determina como que es un botón de emergencia, en el caso de que no te vaya el smartwatch lo puedes reiniciar con esto. Pero bueno, yo me he dado cuenta que realiza la misma función que el botón lateral del Moto 360 y del LG G-Watch R. Con lo cual, pues bueno, tú llegas y lo enciendes desde aquí y así no tienes que hacer la estupidez que dicen en el manual de LG, que es, oye, que quieres encenderlo, pues lo posas, se enciende y según se enciende lo quitas. Pues no, porque ahí ya estás malogrando la batería. La verdad que es un funcionamiento bastante, bastante, bastante liviano, bastante, va muy bien el reloj. Y bueno, pues como habíamos dicho, viene con la versión, vaya por Dios, es que siempre estoy fuera de plano, eso no puede ser. Bueno, como os iba diciendo, va muy fluido el sistema operativo Android Wear, va súper bien. También, como podemos observar, pues aquí tenemos la versión 5.1.1, que está muy bien. Molaría que tuviese también como los móviles, ¿verdad? Jueguecito. Pero no, no tiene. Y está súper guay. Bueno, tuto usuarios, pues espero que os haya gustado este unboxing y preparados para la review. Pues allá vamos. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!